Los vehículos de transporte pesado tienen una modificación en su ruta en la prueba manejo en el caso de que se realice en la sede en Pérez Celedón. Esta sale desde las instalaciones ubicadas en Barrio Cooperativa y al llegar a la avenida 26 se devuelven y no siguen hacia el sector del hospital como si lo hacen los demás vehículos. Sí, con respecto a lo que son vehículos de transporte pesado, camiones, en este caso licencias B2, B3 y B4, ya se hizo un cambio en la ruta que fue una pequeña modificación. La ruta sigue siendo igual, sale aquí de la oficina, se realiza el vehículo en frente de las instalaciones, camina sobre la ruta 243 hasta el cruce de Nuevo Llón con ruta cero, Erón con calle cero y en este caso vira a la izquierda, llegando hasta el parque de Ciudad de Los Ángeles, donde va a dar vuelta y retorna otra vez por la ruta que venía, por la ruta anterior. Este cambio se ha ido porque dependiendo de la contextura del vehículo, digamos del tamaño del vehículo, no va a poder ingresar a la zona de San Isidro General, ya que podría ocasionar cogestión y problemas viales. Las otras rutas se mantienen igual y todas estas se pueden consultar en la página del COSEBI. Se mantienen igual, no ha habido ningún cambio. Las rutas tanto para motos, bicicletas, como vehículos B1, en este caso automóviles, es la misma ruta que está. De hecho las rutas las pueden consultar en la página web, ahí están y pueden revisarlas con anticipación, antes de que alguno quiera venir a hacer la prueba de manejo acá y que esté informado sobre los recorridos que se están evaluando. Sobre la aplicación de los protocolos, las personas ya están comprendiendo las mismas. Gracias a Dios la gente ha entendido que no es por terquedad, sino es por beneficio y salud de todos, por protección para todos. Y sí ha habido uno que otro casillo ahí, pero gracias a Dios todos han optado a atender las indicaciones que se les ha dado con respecto a los protocolos. Recuerde que solo atienden a las personas con cita previa.